bienvenidos trabajadores a un nuevo vídeo más para el canal y en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar un socket o portalámpara y bueno comenzamos primer material pinza de corte o alicate esta pinza la vamos a poder encontrar en muchas ferreterías por un valor muy bajo de 60 70 pesos depende también del tamaño como pueden ver no es muy grande mídelo de una mano y mi mano no es tan grande creo mídelo de la mano la podemos encontrar en esos precios tiene que ser marca trooper o sea no es que la gallo publicidad pero es la que dura muchos años la verdad y aquí sale muy muy buena no se evita de un choque eléctrico la verdad se les recomiendo a que vayan a gastar a hondibot más de 300 a 400 pesos en una pinza de electricista profesional y la verdad sólo lo vamos a ocupar muy poco les recomiendo éstas ya que duran años dando batalla segundo material amigos es la pinza de punta con esta pinza vamos a lograr agarrar los cables como pueden ver este es un poquito más largo el modelo que el otro pero tenemos un modelo más corto si no quieren gastar tanto cualquiera funciona muy bien mientras acople a tu mano y no toques el fierro que para darte un choque eléctrico les recomiendo esta ronda por el mismo precio recuerden que aquí son pesos mexicanos como pueden ver les recomiendo ésta la verdad que es una pinza de punta así se llama muy muy buena siguiente material va a ser un probador este es el más importante de todos que vamos a ocupar aquí el probador nos ayudará a decir si el cable da toques o no da toques lo que quiero decir es que si el cable tiene línea o no tiene línea con éste vamos a poder identificar el cable que sería la línea y el cable que sería nuestro neutro ok les recomiendo éste éste también tiene un valor muy muy bajo en el mercado lo podemos conseguir con un valor de 20 a 25 pesos también depende el tamaño hay más chicos de 15 pesos este es uno un poco caro pero la verdad que vale la pena en los años que va a durar por último una un desarmador de cruz o punta felix del número 2 la verdad que ocupamos muchos materiales ya saben para esto son muy pocos pero este es un extra también podrían agregar un desarmador plano por si acaso los tornillos están muy muy apretados en serio así que un punta felix del número 2 que la verdad este no tengo un precio fijo pero ya saben precios y nombres de todos los materiales acá abajo en la descripción por último y se me olvidaba aquí ok sería un socket de porcelana o plástico todos se van a atornillar de la misma manera dos vienen igual bueno recuerden comprar el socket que a ustedes más más les parezca bueno vamos con la pequeña explicación amigos primero vamos a quitar este foco ok recuerden el portalámparas él nos va a ayudar a colocar diferentes tipos de focos como son este que es un foco led foco ahorrador y también foco amarillo de que solemos encontrar bueno solíamos encontrar en las tiendas que ahora es un poco difícil ya que ya viene más frágil si lo encontramos la verdad que ya no vale mucho la pena invertir en focos amarillos bueno este bueno mientras siempre tengan esto igual hay veces que lo podemos encontrar más pequeño o más ancho y la verdad que no caben este socket recuerden pero la mayoría de focos vienen a esta medida el primer material amigos que ocuparemos va a ser un va a ser el probador lo meteremos para aflojar la tornillería que está está suave ya que es un armado rápido no tiene años instalado él nos ayudará a quitar los tornillos pero claro recuerden que no aplicar mucha fuerza en este tipo de desarmador porque como lo dice el hombre es un probador nos sirve para probar también nos ayuda mucho en desatornillar cosas pero no hay que forzar lo tanto para eso podemos meter los desarmadores como el que mostré que era de cabeza de cruz para desatornillar esto ok listo quitamos los tornillos los ponemos a un lado recuerden no perderlos ya que hay veces que nuestro registro está muy hundido y tenemos que guardar los mismos tornillos que le quitamos para que nos vaya ok vamos a voltear esto ok estará apareciendo una foto para que puedan apreciar cómo es por por la parte de atrás esto la verdad la instalación que tiene también estará apareciendo ahí que como fueron apretados los tornillos bueno cómo es que fue atornillado bueno cómo es que fue amarrado el cable al tornillo a la verdad en ese modo no está tan mal pero les no les recomiendo mucho ese tipo de instalación bueno vamos a desatornillar esto como pueden ver es algo muy sencillo hay veces que si estarán muy muy bueno como pueden voy a sacar aquí el este como pueden ver sólo los han metido a nube si le damos un jalón fuerte se chispará tan fácil eso está mal en un momento aprenderán a cómo se atornillan bueno cómo amarrar bien el cable fijarlo bien a la tornillería para que vamos así sea un jalón pesado no lo puedan quitar con tanta facilidad nos retiramos el foco del socket que ya no sirve y traemos el que el que funciona bueno ahora lo que vamos a hacer aquí les voy a enseñar a localizar las líneas yo las agarro tranquilos porque no lo tengo conectado a luz aquí ocuparemos nuestro probador él nos dirá cuál nos da toques para trabajarlo con tranquilidad y cuál no da toques ok lo vamos a poner en el primero estará apareciendo una foto el probador tendrá que prender un foco aquí de color naranja donde nos avisará que tenemos línea y para que prenda tenemos que poner el dedo siempre en la parte de hasta atrás para que podamos hacer nosotros tierra y nos marque la línea ahora lo ponemos en el otro y no aprendido nada así que recuerden donde prenda significa que línea otra cosa más que se me olvidaba decir si nos está prendiendo por acá una línea a pesar de que el apagador esté abajo significa que quien hizo la instalación está mal y tenemos un problema en él en lo que sería nuestro apagador han metido la línea equivocada ya que una vez abajo ya no nos tendría que marcar líneas aquí si tenemos alguna línea volteada nuestro foco ahorrador o de led nos parpadeará de vez en cuando recuerden eso para saber eso sólo vean su foco si se pone a parpadear significa que las líneas están al revés sí porque luego por las noches hay algunos focos ahorradores que parpadean pero es porque las líneas las tenemos al revés aunque esté apagado sigue mandando una línea y sólo cortamos la tierra bueno ahora vamos con la instalación que es lo más fácil como pueden ver vamos a pelar los cables yo ya los tengo pelados pero en esta ocasión les voy a mostrar con otro cable a cómo se pela un cable por si acaso ya está muy viejo este y requemado lo pueden cortar y para bueno les voy a mostrar cómo se hace yo he conseguido un cable un poquito más ancho del que tenemos ahí voy a cortar la punta para mostrarles voy a tratar de acercarlo a cámara para que ustedes puedan apreciar cómo se hace el corte ok como pueden ver no tenemos nada pelado así que con la punta de punta la punta de punta ok con la pinza de punta vamos a morder el cable ok más o menos como pueden ver es un centímetro y medio no pasarse de eso ya que si no nos sobraría mucho cable y podríamos tener un choque eléctrico adentro del socket y con la otra pinza lo vamos a apretar un poco y vamos a hacer un giro cortando alrededor del cable y luego con un pequeño jalón de la pinza de corte ya tendríamos cortado el cable como pueden ver ha sido demasiado fácil esto lo haremos en todos todos los cables como pueden ver fue muy muy fácil tal vez la cámara no puede enfocarlo bien pero como pueden ver fue algo demasiado fácil bueno ahora sí vamos con la instalación ok voltearemos nuestro socket abriré partiremos nuestro cable a la mitad ok como pueden ver lo partimos a la mitad estarán apareciendo fotos de cómo es que tenemos que abrir el cable abrimos los dos cables recuerda si alguno está volteada a la línea también lo podemos hacer con las con la pinza de punta y la de corte vamos a agarrar una esquina y con el otro también fijamos sin apretar mucho y separaríamos esto ya estando separado esto sacaremos el tornillo del socket muchos dirán pero para qué sacarlo es más trabajo no recuerden los retiramos porque el agarre que les voy a enseñar es un agarre un poco más profesional ante el que instala la gran mayoría de trabajadores ok lo que vamos a hacer vamos a meter un tornillo en medio en medio de los cables y lo vamos a girar ok esto sería para nuestra tierra física nos apoyaremos con la pinza un pequeño giro más estará apareciendo la foto de cómo es el es la mar y volamos un poco del sobrante no volar todo el sobrante ya que si no se nos puede chispar el tornillo ya quedado fijo ahora vamos con el siguiente el siguiente vamos a imaginar que tiene luz digamos que nos puede dar toques lo que vamos a hacer en esta ocasión vamos a con las pinzas de punta a cerrarlo un poco y vamos a girarle un poco ok que no se nos pierda mucho el hueco metemos el desarmador plano vale que nos ha abierto algo por sí y con la pinza de punta vamos a colocar nuestra nuestro tornillo en medio de esos cables ok ok cuesta un poco amigos recuerden no es tan fácil tenemos que tener paciencia recuerden si este trabajo te gusta ten paciencia la verdad que es algo muy bueno tener paciencia en este trabajo porque tendremos un trabajo mucho mejor que algunos otros trabajadores porque si hacemos la u eso lo podemos hacer mucho más fácil pero yo les recomiendo esto ya que si esto se llama ojillo lo que estamos haciendo tendremos un mejor trabajo que otros trabajadores y nos evitaremos que en un tiempo se nos estén quemando las cosas como pueden ver ya lo he metido estará apareciendo una foto en pantalla de cómo cómo es que tenemos que apretar esto si les digo estará apareciendo la foto en pantalla ahora vamos a con la pinza de punta vamos a cerrar esto giramos 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 tal vez les digo es un poco tedioso hacer esto pero la verdad que se los recomiendo será un trabajo mucho mejor hecho que cualquier otro trabajador vamos a volar si no si no pero un igual un poco de el sobrante para que no vaya a ser toque con los demás una vez que ya haya quedado esto recibe vamos a agarrar nuestro socket y aquí vamos a poder tomar el cable ya que tiene un aislante vamos a tener un mejor apoyo de agarre lo colocamos y apretamos aparecerá una foto de qué posición puede quedar el sobrante de nuestro cable estará apareciendo una foto de cómo es que queda el sobrante de nuestro cable adentro en la misma parte de color bronce o por si no lo ven en bronce de color amarillo y ya la parte de tierra la podemos agarrar con los dedos tranquilamente como pueden ver vamos a atornillar también este le dejado menos sobrante así que no está apareciendo foto de él apretamos bien o sea un poco duro y ya no se nos saldrá el cable aunque jalemos un tirón duro como pueden ver ahí es duro y no se saldrá eso es un trabajo de 10 podríamos decirlo así lo volvemos a fijar en su posición y volvemos agarrar la misma tornillería ya que ya está la medida recuerden al atornillar tratar de fijar no atorar con ningún cable ya que si lo atravesamos con el tornillo cuando quiera uno quitar los tornillos nos va a marcar línea en él en el desarmador y la verdad que no no es bueno eso ya que si viene un trabajador y no trae la herramienta adecuada o tú que estás arreglando algo en tu casa y tenemos alguna línea aquí te va a dar unos toques y lo llegas a agarrar de la parte del fierro muy muy fuertes no te quedarás pegado pero la verdad que eso es un gol un golpe muy fuerte vibra uno un poquito así que les recomiendo de que traten de poner los tornillos muy bien tampoco excederse de el largo del tornillo ya que podemos atravesar el cableado y podremos hacer una resistencia y se nos puede crear también una fuga de luz si atravesamos con el tornillo un cable que no es tal vez no nos haga corto pero nos hará una una pérdida de luz ahí no acuerdo muy bien el nombre cómo se le llama eso pero tenemos una gran pérdida de luz si hacemos eso de atravesar un cable con el tornillo a una fuga de luz ok no queremos tener eso ya que el recibo llegado y teniendo eso instalamos de nuevo nuestro foco y ahora sí no lo prendo porque no tiene línea pero ahora sí ya tendremos un nuevo socket que hará que nos dure igual varios años de vida nuestro foco bueno amigos espero les haya gustado el vídeo estará apareciendo un vídeo en pantalla y en cámara rápida de cómo fue la armada de esto espero les esté gustando este canal recuerda suscribirte a este canal donde te estaré enseñando varias cosas relacionadas a un oficio espero que hayas entendido mi explicación de cómo se instaló bueno cómo se hace el cambio de socket no es tan complicado simplemente recuerden apretar bien los tornillos hacer el ojillo y verificar que las líneas estén correctas si no puedes pedirle a tu electricista o si tú eres electricista puedes hacer los cambios de las líneas en el apagador para que no nos tenga no tengamos una línea directa al foco y no tengamos el parpadeo y también cada vez que cambiamos el foco no nos demos toques estando bien tu instalación de luz un cambio de foco es lo mejor bueno un cambio de socket sería lo más más fácil del mundo ya que solamente podríamos agarrar los cables con las manos como si nada apretar y listo estaría nuestro trabajo en cambio como vieron si una instalación está mal pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado ya que hay personas que les dan unos toques muy fuertes y hay unas que depende el tipo de zapatos que es de caucho no te dará toques pero recuerda siempre puedes traer tus pinzas ser bien tu herramienta todo tu material ya que eso es lo principal en un trabajo bueno amigos como todavía está pasando el vídeo en cámara rápida quiero decirles aprovechar esto recuerden suscribirse ya pronto yo pondré los links de la página de facebook acá abajo también recuerden precios lista de materiales acá abajo en la descripción recuerden suscribirse creo que ya dije muchas veces pero la verdad que espero se suscriban ya que estaré subiendo vídeos todos todos los lunes pronto empezaremos con una lista de reproducción de like hacks y consejos para el trabajador que espero les llame la atención que lo he estado pensando y espero les ayude demasiado ustedes porque son buenos consejos también para dar una mejor presentación en el trabajo que digan a no se ve que este trabajador si sabe lo que está haciendo y otra cosa otro consejo más antes de despedirme es que recuerden hacer el trabajo lo más limpio posible ya que eso vale mucho para que te vuelvan a contratar así que dicho esto nos vemos hasta la próxima